Bueno, empezamos con la información, porque Laura Bozzo la perdonaron Jesús, quedó mal, les abandonó el programa de Imagen Televisión, se largó para comer Nutella en la casa de los famosos gratis, y aún así, Imagen Televisión pasa por alto eso, y le dicen, ay sí, mi vida, mi siela dorada, pásale, como de que no, ay, que quieres hacer tu programa otra vez, ándale, que cuando te dé la gana te vas a largar, ah, ándale, ven, tú, tú, ven aquí, ven aquí, agú, 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 agú. Pues fíjate, te burlarás todo lo que quieras, pero la perdonaron. La perdonaron. La perdona, qué encanto tiene Laura Bozzo, qué encandila a la gente. Algo tiene, eh, alguna macumba de hacer, porque sí está raro, eh, aunque ella, ella ataca mucho a la gente que hace, este, brujería como Niurka o como Ivor Montero, este, las ataca y todo, a mí me dijeron que ella, por supuesto, que hace cosas, entonces, yo digo que algo hizo, eh, a mí no, a mí no, a mí no me ven la cara de estúpido. Tampoco sí crecen esas cosas. Ay, claro que sí, y es que está rarísimo, los ejecutivos no te pasan nada, no te pasan un día que no te presentes, además tú dijeras, no, pues es que la perdonan porque les dio mucho rating cuando estuvo, no estaba funcionando. El programa era un fracaso, ¿no? Era un fracaso absoluto y total. O sea, ¿cuántos fueron? Como dos meses de programa, sí. Sí, mucho dos meses. Como uno que tenía y uno que dejó grabado, ¿no? Una cosa así, más o menos. Un mes ahí y hagan cigarras, ¿no? Entonces, realmente esa señora, pues no, a nivel de números, no era como que, ay, es que, pues sí, obviamente. Entonces, a ver, vamos a descifrar a Laura, ¿qué es lo que tiene que se le perdona todo, que la amamos, que la queremos? No sé. Y que le rogamos que vuelva, ¿no? Y luego, mira, es que es un fenómeno interesante. Vamos a analizarlo como fenómeno, ¿no? En la forma artística mediática. Porque ella ahorita tiene 71 años, ¿no? Sí. O sea, hace 10 años, o sea, 10 años menos, Cristina Zaralegui la corrieron de una televisora. O sea, fíjate, en las televisoras regularmente son así, son horrendos, con la gente mayor. Con la edad, ¿no? Sí. Talina y gente, y Cristina y don Francisco lo pueden contar, ¿no? Son horribles con ellos. No, Velasco, Jacob. Pero a excepción de Laura. O sea, a Laura la valoran de manera distinta. Entonces, es interesante. Lo que pasa es que Laura no ejerce su edad. Laura siempre es jovial, siempre es como muy alegre. Ajá. Bueno, no, no, alegre no. No, esa no es la palabra correcta. Esa no es la palabra correcta. Bueno, pues no ejerce la edad que tiene. Es muy energética, eso sí. Síndale, eso sí, como que come mucha Nutella todo el tiempo. Exacto. ¿Qué comía en la... A ver, a lo mejor ahí está el secreto de su... Andale para... A ver, vete a comprar una Nutella ahorita. Comía Nutella. Ajá. Comía tomada coca, ¿no? Ajá. Refresco de cola. La coquita, la coquita. Comía, pues, lo que le caía porque no hacía nada de comida, ¿no? Come mucho pan este... Bueno, en algunos lados dicen pan rebanado, pan blanco, ¿no? Ajá, mucho pan, mucho pan. Ajá, el de caja, ¿no? Sí. Entonces... Pan bimbo. Bueno, no pan bimbo. No, no. Pero, ¿qué más comía? Pues nomás aire. Pero lo que sí es que se comía... Prójimo. Se comía el prójimo. A lo mejor ahí está... Eso, ahí está. Se alimenta de la energía de los demás. Ahí está. Llegamos al punto. Come prójimo y eso es importante. Como decía María Félix, ¿no? Cuando la entrevistaban, que de dónde estaba su energía. Entonces decía, es que yo se las... Yo voy a decir una barbaridad. Ajá. Se las succiono a todos ustedes la energía. Ajá. Entonces, de ahí viene. Ay, pues, a mí no me van diciendo dos veces. Yo me voy a volver como Laura Bozzo para llegar a los 71, tener esa energía, ¿no? Y que me perdonen que me vaya y deje los contratos ahí a medias, ¿no? Que le perdonen todo. Que le perdonen que no tiene rating. Eso sí. Eso sí. Perdonan las empresas. Me perdonas. Ahora, ¿no será que ellos creen que van a regresar con rating? A lo mejor les dijo, ahora sí vengo con todo. Como se comió a todos en la casa de los famosos la energía. Claro. Entonces, ahora sí viene renovada, ¿no? Aparte, ya ves que dice que en sus redes sociales entraron así como los números de la academia. Cien billones de personas. Ándale. El mismo número. Como Televisa, ¿no? Que inflan los números así bien boñados. No, los peores fueron los de la academia. No, de ahí eran billones, billones. Ajá, era cosas así. Era la cifra, el baile de los millones. O cómo se dice que nada más los ves pasar y dices, ¿de dónde? Pues si somos cuantos mexicanos. Si votara cinco veces serían los números. Sí, aunque todo el país viera. No daba. Bueno, ok, súmale Honduras. No daba. Tampoco. Bueno, súmale Guatemala. No daba. Ecuador. No, Estados Unidos. No, no daba. No, pues tendría que estar el planeta entero viendo la academia en ese momento, ¿no? Para que votáramos todos y dieran esos números. Oigan, estamos en vivo, Faldi Judo. Estamos en vivo a través de Facebook, en Facebook Watch, en la página Alejandro Zúñiga. Y a través de YouTube, en Alejandro Zúñiga, en vivo, completamente en vivo. ¿Quieres apoyarnos? Envíanos Lluvia de Estrellas, envíanos Supra Chat o un gracias. Debajo de mí hay un corazón. Ahora, dices, no te puedo apoyar, Alexito, ni producer, pero sí nos puedes apoyar gratuitamente dando me gusta y compartiendo este video. ¿Qué dicen los baratuleros? Vi un super chat antes de arrancar. Tenemos super chat y tenemos reclamos y tenemos felicitaciones y tenemos de todo. ¿Cuál quieres primero? Ay, no sé. Por las malas, el reclamo. Dice Mercedes Vázquez. No, pues uno bien puntual, esperándonos con live participación en la encuesta y ni me saludan, Faldi Judo. ¿Cómo se llama? Mercedes Vázquez. Ay, Mercedes, ¿cómo estás, Mercedes? Pues es que aquí hacemos muchos, pero ya te saludamos. Somos hartos, pero mira, muchas gracias por vernos, mi Meche. Y Josh J nos manda cinco dólarotes y un bravo, un bravo, bravo, empezando bonito el fin de semana, el pre-fin de semana. Rita Bochetti también nos mandó uno cuarenta y nueve euros y muchos corazones. Muchas gracias, Rita. Saludos hasta Italia. ¿Quién decíamos que andaba en Italia el otro día? El potrillo. El potrillo, bien criticado. Pero pues así se visten allá, ¿no, Rita? Allá es normal. Allá no tienen problemas. Yo me imagino el potrillo viendo a todo mundo vestido igual que él y viendo las críticas que le hacían desde acá de México que parecía Chabela Vargas, que parecía no sé qué. Y entonces decía, ¿en qué país? Yo creo que vamos hacia el camino de que la ropa no tenga género, ¿eh? Es lo que dice Alejandro. Ya vamos para allá. Precisamente Alejandro Spacer acaba de decir que la ropa no debería tener género. Ya vamos para allá. Aparte, a través de la historia, esto es importante porque luego a la gente le... Hay personas que están muy intensas con Alejandro. Este, a través de la historia, ¿no? De la ropa, ¿no? El hombre ha pasado desde maquillarse. Pelucas, maquillaje. Peluca, faldas, ¿no? Hasta después cuando empieza a meterse cuestiones religiosas, porque ahí es donde empieza... Es donde tuerce el rabo, ¿no? Se mete en las cuestiones religiosas, se inventan reglas no escritas, ¿no? Y empiezan a juzgar a quien use faldas, ¿no? Y entonces es como... Como que yo siento que otra vez, como todo en la vida que es... Que da vueltas, ¿no? Vamos para atrás. Que es un ciclo. Vamos en algún momento a llegar a que la ropa... O más bien avanzar. De que en este caso la ropa no va a tener género, ¿no? Va a ser interesante. Va a ser interesante. Ojalá y sea muy pronto, porque estuvo horrible lo de Alejandro. Dice Jessica, mira, aquí está el secreto. Se comía los chocolates de Cervoni, coca y nieve, ¿no? Pues pura azúcar, con razón siempre andaba. Claro, con razón siempre era como el demonio de Tasmania. Pero cuando le bajaba el subidón del azúcar, ¿qué tal? A dormir. ¿Cuántas horas dormía el día? Ay, un chorro. Todas. Sí, dormía muchísimo, ¿no? Pero le daban azúcar y era... Cállate, cállate, cállate. A mí no me vas a venir a decir qué tengo que hacer. Exacto. Saludos, Alejandra Gómez. Qué bueno que te quedas con nosotros. Saludos, Erika. Saludos, Luisito Landeros. ¿Cómo estás, mi Luis? Saludos, Marlene Reyes, que dice, ya sabía que le iban a perdonar porque lo han visto. Del punto que en la Casa de los Famosos tuvo rating. Eso le conviene a imagen porque a su regreso iba a llevar con ellos poco del público que tuvo en la casa. Oye, vamos con Yvonne Montero hablando de la Casa de los Famosos. ¿Tú qué crees? A ver, si yo te digo ahorita, ¿qué crees que hizo Yvonne Montero cuando llegó a su casa? A su casa, a su casita. Que todo estuviera en orden, ¿no? A ver, mis cosas, mis valores, mi haber. Yo hubiera pensado, llegó al baño después de meses de poder estar. Ajá. Llegar al baño y decir, es mi baño, ¿no? ¿Tú hubieras hecho eso? Claro, inmediatamente, aunque no trajera ganas. Pues, ¿qué crees que hizo? Fue con mi Joe Andrade. Ya ves que estuvo con Monse y Joe. Ay, que esas mujeres qué hermosas son, la verdad. Pero bueno, ahí estuvo Yvonne Montero. Y les dijo que lo primero que hizo fue llorar como enajenado. Como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera mañana. Llegó a su casa a llorele que llorele. Casi no había mañana en la Casa de los Famosos. Ya se la andaban acabando, ¿te acuerdas? Y es que la corretearon hasta el baño, pobre. Le fue muy, muy mal. Fue correteada. Bueno, al final tuvo su recompensa, ¿no? Claro, ganó. Este, fue correteada como, este, como lo... Como María Candelaria, nomás le faltaban... No, ¿sabes qué? Como cuando los perros te corretean en las colonias, que vas tú caminando muy llorondo a la tiendita, y que te viene saliendo el perro, y te vas a dar cuenta que así salía y corría la pobre, ¿no? Así de, ay, ay, mérate, mérate, una Doverman. ¡Ay, esa perrilla que en el Gona! Bueno, entonces se puso a chillar como Magdalena. Exacto. Y entonces dice que eso hizo, fíjate, llorar y llorar. Pero llorar para descargar todas las emociones negativas que traía, de felicidad por los dos millonzotes, de felicidad porque vio a su hija. No, todavía no la veía. Ah, todavía no. Ay, por eso lloró. Pues las niñas se asustan y la gente me veía. Ay, llegó y toda loca llorando. No, no, era porque quería como era el... Era el desahogo, Jesús. Era el desahogo. Y luego Daniela Navarro. Ay, Daniela Navarro me da mucha risa. ¿Qué fue lo que hizo Daniela cuando llegó a su... Cállate, que se le ha pasado disculpándose. ¿A poco? Sí, se le ha pasado disculpándose. Así como tú cuando dices, dispénsame. Dispénsame. Ajá. Pues ahora fue con Tony Costa decirle que dispénsenme. Resulta que dice que se topó a Tony Costa en el aeropuerto. Entonces, cuando lo vio, dijo, ay, pues lo voy a ir a saludar, ¿verdad? Y que le va volteando la cara. Tony estaba con su mamá. Ajá. Y entonces ella dijo... Ah, ya iban de retache a Estados Unidos. Sí, ya. Ah, entonces dijo, ah, caray, pues qué le hice, va. Y dice, casualmente nos sentamos en el mismo restaurante y cuando estábamos en el restaurante yo pedí su cuenta y le escribí. Mira, le pagó la cuenta. Ah, le pagó la cuenta. Y le escribí una nota linda diciéndole, no sé qué te pasa, no sé qué te dijeron, si te lastimé te pido disculpas. Creo que tú más que nadie entiende lo que vivimos adentro. Y se lo puse en su cuenta y se la envié. Después nos encontramos en la fila y a mí sí me dio mucho sentimiento. Lo abracé, se me aguaron los ojos, igual que a su madre. Ella me dijo, disculpa nada, eso es un juego. Entonces arreglaron los asuntos. Ella dice que nunca le hizo nada a Toni, pero es que yo creo que cuando salió, pues sí, la percepción de la mamá de Toni fue de pídele disculpas a Ivonne y déjale de hablar a Daniela. Y entonces como que Toni recibe órdenes de la mamá, ¿no? Por lo que vemos es medio faldilludo. Pues por lo visto todos, porque también a Nachito llegó la mamá y le dijo, mira, con esta sí, con esta no. Con esta sí, con esta no. Y entonces, pues bueno, Daniela dice que arregló sus problemillas con... Toni. Con Toni. ¿Cuándo los veremos otra vez nuevamente acá en México? ¿Qué tal? Ay, lo espérate, cállate los ojos, porque Adamari López dijo, hay muchas cosas con las que yo no he estado de acuerdo con Toni, pero yo me quedo callada por mi hija. ¿De la casa o de la vida? No, de todo en general. De la vida del mundo mundial de Toni. Ah, ok. Que no está de acuerdo con el Toni. Toni. Pues eso dijo Adamari, ¿eh? Carol Castillo, saludos, mis amores. Hola, Carol, ¿cómo hacía tiempo que no te veía? En Los Ángeles. En el LA. En LA. María Reina, por favor, ya no le muevas, porque sigo en shock yo lo que dije yo de Laura Bosso, buena persona y jovial. Era, era... Sigue en shock. Era masa. ¿Qué tal? Y Gritza López dice, y Toni le dijo que no me hables, Daniela. Sí. Y toma mi champú. Y Toni. Toma mi champú.